Si tú quieres decorar de una manera diferente tus postres, tus dulces, salir de lo cotidiano, estás en el video correcto, porque te voy a enseñar paso a paso cómo hacer estas hermosas decoraciones con muy pocos ingredientes. Si es la primera vez que nos visitas, bienvenido, estás en el baúl de Jave. ¡Comenzamos! Para poder preparar estas hermosas piezas personalizadas con tema de Halloween, los ingredientes son muy fáciles de conseguir. Te los voy a presentar. Vamos a necesitar una pieza de esta galleta cubierta de chocolate, algunos la conocemos como mamut. Bombones, entre más grande es mejor porque le va a quedar mejor loblea. Amaranto con chocolate, que también conocemos como alegría. Gelatina cristalina, ya totalmente cuajada. Esta la hice con grenetina de cerdo, especial chef de duché, para que veas que queda súper transparente. Y para pegar vamos a necesitar agua, miel caro y chocolate. Entre toda la variedad que tenemos de obleas de Halloween, te las voy a ir presentando una por una. Es Halloween y Día de Muertos. ¡Gracias! Vamos a empezar con nuestro bombón. Esta es la imagen que he escogido, recuerda que es una oblea delgada. Y lo único que necesitamos para pegarla al bombón es un poco de agua. Vamos a tomar nuestro pincel. Mojamos muy bien nuestro pincel, pero vamos a retirar el exceso. Y lo vamos a empezar a pasar sobre nuestro oblea, como si estuviéramos pintando. El mismo movimiento. Humedeciéndola. Con la grenetina del bombón y el azúcar, solamente con el agua se va a pegar. Listo. Ya nada más esperamos un poquito a que seque. Ahora voy a pegar mi oblea en uno de los chocolates que son mis preferidos. Estas galletas que llamamos Mammut. Con ellos puedes personalizar con cualquier temática. Recuerda que estamos en Halloween y Día de Muertos. Este lo vamos a pegar con un poco de miel caro. Este es un jarabe de maíz que vamos a aplicar con la ayuda de nuestro pincel. Igual como con el agua. Como si estuvieras pintando. Mojala toda, toda, toda tu blea. Presionamos un poco. Y ahora lo vamos a poner la oblea en un dulce típico, muy mexicano. Una alegría. Vamos a poner el chocolate, justo como las técnicas anteriores. Sobre nuestra oblea. Tiene que estar así, casi líquido, eh. Si se te vuelve a hacer durito, lo llevamos a derretir. Presionamos. Y listo. Y por último la voy a colocar en mi gelatina cristalina. Recuerda que la hice con grenetina de cerdo, para que quede aún más transparente. Y solamente vamos a poner la imagen, la parte de la oblea que tiene la pintura, tocando la gelatina. Tocando la gelatina. Centramos bien. Alisamos un poco para sacar cualquier burbuja. Y así es como queda. Y para terminar tu gelatina, puedes agregar una capa de leche blanca, con mucho cuidado para no despegar la oblea. Y este va a ser tu terminado final. Y así de fácil pudimos decorar estos hermosos dulces con una temática en específica. Recuerda que tú puedes hacerlos para vender o para sorprender a tus amigos. Si tú quieres solicitar alguna de estas obleas, con mucho gusto nosotros te las podemos enviar. Estamos en la Ciudad de México y hacemos envíos a prácticamente todo el mundo. ¿Cómo puedes solicitar tu cotización? Pues puede ser vía WhatsApp 55-62-60-2838 o a través de nuestro correo electrónico, elbaúldejave.com Búscanos en nuestras redes sociales, nos vas a encontrar como El Baúl de Jave. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Yo soy Vianey Palacios y te invito a suscribirte a nuestro canal y activar tu campanita para que seas de los primeros en recibir notificaciones cuando subimos material nuevo. Ayúdanos a compartir y regalarnos un like.